Música Vamos a leer primeramente, vamos a leer la Reina Valera, la que tiene usted, la que tiene usted. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Diga conmigo, sobre toda cosa. ¿Qué quiere decir sobre? Hasta arriba de todo. El sobre todo, ¿verdad? Cuando es el invierno, el sobre todo. El sobre, muy bien, muy bien. Algunos se van al sobre, me voy al sobre. Sobre todo, se pone la sábana, se pone la frazada o como decíamos antiguamente, las cobijas. Se sabe que en Puerto Rico, cobijas es una palabra muy mala, muy mala, de muy mal gusto, una grosería muy fuerte, lo que sería acá una prostituta, pero vulgar, vulgar, usted me entiende. Cobija, para nosotros, ¿qué era la cobija de la chica? La colcha, muy bien, muy bien. Y fue un pastor a predicar a Puerto Rico. Lo recibieron en una casa. Ese pastor es Marcos Huit. Él fue a cantar y a predicar y esa noche tenía frío. Y le pide al dueño de casa, si no le podía conseguir una cobija. Era gente de campo. Era gente de campo. Si usted va al Uruguay, cuando le sirven el tenedor, los platos, le dicen el servicio. Si usted va a Chile, el servicio es cuando va al baño. Era la antigua pelela. Mire cómo cambian las cosas, cómo cambian, cómo es la óptica, cómo se ven las cosas. Aleluya. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué es la palabra guardar? ¿Qué significa? Usted tiene una idea, ¿no es cierto? Usted, la palabra guardar, es poner una cosa en su lugar para que no se pierda. Guárdalo bien, ¿eh? Soberto, guarda bien esta llave, por favor. Guárdala. Guardala bien. Guarda bien el reloj. Guárdalo bien que no se pierda. Guarda bien la escritura. Guarda bien este documento que no se pierda. Guardarlo. Guardarlo es ponerlo en un lugar que esté seguro. Que no se pierda. Aleluya. Pero también se guardan las cosas para que se conserven en buen estado. Si usted tiene un adorno, lo guarda en un lugar donde sea difícil el acceso a los niños, que no se pueda romper, ¿no es cierto? ¿Verdad? Usted lo guarda porque tiene precio, tiene valor para usted. Guardar entonces es conservar. Tenerlo en un lugar donde no se vaya a romper ni se vaya a perder. Eso significa, entonces podríamos traducir el versículo, sobre toda cosa, tener cuidado de guardar el depósito de la fe, de guardar tus principios, de guardar tu moral, de guardar tu integridad, para que no se eche a perder. Para que cuando tengas que usar de ella, aleluya, sea tu testimonio, tu carta de presentación, tu defensa. Eso quiere decir guardar. Sobre todo eso, sobre todo eso, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La pregunta es qué vida queremos, qué vida estamos llevando. Mire cómo vive el mundo, la vida que tiene el mundo. Dios me sacude con una palabra el viernes por la mañana, con este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo soy un hombre de ilusiones, por eso le puse por título esta mañana, el corazón lleno de ilusiones. ¿Qué significa la palabra ilusión? ¿Qué para usted ilusión? La palabra ilusión, si vamos al diccionario, es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización de conseguir algo que se desea intensamente. Diga conmigo, algo que se desea intensamente. Ahora, usted para lograr eso tiene que desearlo intensamente. Yo te voy a hablar de eso, de tener lleno de ilusiones el corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es fascinante servir a Dios. Yo estuve predicando el día viernes por la noche en Carlos Paz. En la iglesia había una, no tuvencita con la vida en nuestra iglesia, sino retirado del centro de la ciudad por la avenida Cárcano, frente a Playa de Oro. Ahí estaba un templo hermosísimo. Había una multitud de gente. Y bueno, estuve predicando y di el testimonio del pastor de ese lugar que partió con el Señor, el pastor Hugo Quevedo. Quedó en su lugar el hijo Joel con su esposa Cecilia, unos chicos preciosos, llenos del Señor, que conducen la Grey con mucha sabiduría y con la gracia del cielo. Y yo conté el testimonio. Hace unos años atrás, él vino a verme a mí. Y quería hablar con vos, Carlos. Bueno, pasás, fue a casa. Y yo recuerdo que me trajo una ofrenda. Y no entendí, pero ¿por qué me di? Bueno, tío, quiero traerte esta ofrenda. Porque siento de parte de Dios sembrar en tu vida. Lo tomé como un acto de gratitud, de honra. Bueno, gracia. O sea, oramos, pero más allá de eso. Y la segunda cosa que me motiva es que quiero venderte la iglesia. ¿Cómo? ¿Vender la iglesia? ¿Huguito? Dice, sí, porque vos vas a abrir una iglesia en Carlos Paz. Hace como 15 años atrás. No, le digo, ¿qué va a ver a Carlos Paz? Yo a Carlos Paz invitarme un día a comer a la playa. No, ¿qué vamos a abrir iglesia en Carlos Paz? No, mira, nosotros tenemos una visión, le digo. Primero, trabajamos con grupos pequeños. La idea es tener un día entre semana, un martes, un jueves, reunir esos grupos. Y el domingo poner un colectivo y llevarlos a Córdoba. Esa es la visión primaria. Primera razón. Segunda razón. No abriría una iglesia donde hay un amigo mío. Y que he predicado ahí, ¿cómo voy a salir? Por una cuestión ética, ¿cómo voy a salir abriendo una iglesia? Carlos, no, vos no me entendés. Vos abrís una iglesia en Carlos Paz. No, Huguito, no voy a abrir nada. Y menos estando vos ahí, le digo. Menos estando vos. Y te voy a hacer franco. Tampoco tengo un peso. Y me dice, ¿quién te habló de dinero? Si yo te vine a traer dinero. Y yo vengo a poner a nombre tuyo la iglesia. Y vos la pagas a nombre tuyo, a nombre de la institución, perdón. A nombre de la institución. Dice, y la pagas como podés. O sea, que si pago 50 pesos por mes, 50 pesos por mes, está hecho. Yo me largué a reír y vos estás cada vez más loco, Huguito. Vos estás loco. Yo nunca voy a... Vos vas a abrir una iglesia en Carlos Paz. Pasó el tiempo. Le dije, no, hermano, no. Muchas gracias, no, no. No, pura cuestión ética de principio. No, le dije que no. Pleno centro. Era un hotel antiguo, él lo compró, derribó paredes y un lugar como para 400 personas. Hoy estamos en Carlos Paz. Tenemos gente, tenemos templo, lo que no tenemos es tiempo propio. Fíjese usted. Fíjese usted que... Y yo me acordé y di el testimonio. Era un hombre visionario. Un hombre que supo ver más allá. Y yo por una cuestión ética de principio, no, Huguito, no voy a aceptar eso. Y la gente se quedó sorprendida. No sé quién lo impulsó a venir. Nunca pude, después lo visité varias veces. Nunca quise ir a ahondar eso. Respeté el sentimiento. Pero muy dentro mío dije, esta chifla. El chifla era yo. Si yo le hubiera oído a ese hombre, hoy tendríamos el templo propio. Ahora estamos buscando lugares, pagamos una barbaridad de alquiler y todas esas cosas. Aleluya. ¿Cómo Dios se anticipa los tiempos? Tráigame en el celular mío, por favor. ¿Me puede traer el móvil? En el celular. Aleluya. 23 de mayo. El mes pasado. 23 de mayo. Hay un grupo de intercesión que ora por mí todos los días. Todos los días. Ellos me mandan la grabación. ¿Sabe dónde? En Caracas, Venezuela. Cuatro y media de la mañana están orando por el pastor Velas. Oran por muchas cosas, ¿no? Oran por la situación de su país, por la iglesia. Una iglesia grande. Una iglesia muy bonita, muy próspera. Y tienen un grupo de intercesión muy fuerte. Aleluya. Ellos me mandan la grabación. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Están seguros de? Yo no estoy tan seguro. Si no tendríamos el templo allá en Querlopas. 23 de mayo. ¡El apóstol Carlos Velas! ¡El apóstol! ¡El señor! ¡Mejor llévame contigo! Y él descanse, mi Dios. Envíale finanzas, mi Dios. Por el que se dé un viaje a Israel. Envíale las finanzas, mi Dios. Por el que se dé un viaje. ¡Aleluya! Este hombre, ese grupo, me revela todo lo que yo tenía en el corazón. Lo que menos pensaba, un viaje a Israel. Si tengo la ilusión un día, diga conmigo, ilusión. El sueño, la convicción que se va a llevar a cabo. Amén. Pero ir con la iglesia, ir todo, ir todo. O sea, todo lo que pueda. Yo ya había hablado con una agencia de turismo. Habían puesto un precio accesible. Íbamos a pagar durante dos años. A los dos años teníamos todo pago. Íbamos con hotel, con comida, con excursiones, todo. Pero en este país no se puede planificar. Estaba a 120 dólares por persona. Bueno, estaba el dólar a 14 pesos. Hoy está a 45. ¿Vio? Cuando uno planifica, hace cosas. Pero yo tengo la ilusión. Ahora yo no tengo ningún interés en lo personal. Y esta gente, y cuando yo lo escuche, que vaya a Israel, que esto, que lo otro. Eso fue el 23 de mayo. 25 de mayo, yo estaba operado en los ojos, tenía todo inflamado. Estaba con hielo, todo, ¿no? Me llama un amigo mío judío. Ni siquiera habla con vos. Hay una gente de Israel que quieren conocerte y quieren hablar con vos. No, mañana, porque ellos después se van. Mañana quisieran hablar contigo. No puedo. Y le conté, le conté al amigo mío. Mira, pero ¿qué te pasó? Ah, le digo una carnosidad. Tiene un nombre médico. Me olvidé. Que me dio el médico anotado ahí. ¿Cómo? ¿Toxi? Tosi. Parme. Anda, sabe los nombres, tiene los medios. Bueno. Eso, eso, eso que dice el doctor Betraven. Muy bien. Entonces le explico, gauchescamente, así creo yo, mente, le explico. Entonces, él me dice, qué pena, dice, le digo, pero voy a hacer una cosa, te voy a mandar a uno de mis yernos, que vaya. Entonces lo hablo a uno de ellos, y le digo, no, me dice, no puedo, porque mañana nos vamos a San Juan, porque, a Gurriel, Marcela predica y canta, yo la tengo que llevar en el auto y vamos con los chicos, y la vamos a acompañar a ella, así que no puedo tampoco. Y yo me olvido de avisarle, que no íbamos a ir. Me llama, ese día él, fastidioso, con mucha razón, no viniste, ¿qué pasó? No, te dije, pero sí, pero iba a mandar a tu yernos. Perdón, 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 me olvidé, claro, yo estaba con la cabeza, con hielo, no pude ir, le pedí perdón, perdón, bueno, está bien, bueno, adiós, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Me habla el viernes. Yo el viernes, estaba en una reunión muy importante, entre una, a tres de la tarde. Me dice, vino esta gente, quiere verte, tienen urgencia de hablar con vos, tres y cuarto, te espero en la oficina. Yo estaba lejos de Córdoba. Me vine, tres y cuarto, y vino. Nos venimos con un plan. Queremos que usted sea, el hombre acá, en Córdoba. Tenemos el pasaje, para usted, pago y de vuelta, hotel, venga con nosotros, Israel. Gracias. Yo no tengo ningún interés de viajar, honestamente, de corazón. Ahora, si me regalan una vacación, tampoco soy un místico. Tengo el bronceador listo, el short, vámonos, la toallita y las pantuflas, para el playa. Y pate rana también. No tengo problema con eso. Pero no tengo el anhelo de ir. Yo tengo mucho trabajo, y soy feliz acá, haciendo lo que me mandó a hacer, el Señor. Pero cómo esta gente sabía, el 23 de mayo, ayer qué día fue, el viernes qué día que fue, 31. Aleluya, ocho días después, de esa oración que ellos hacen, Caracas. Yo no los conozco personalmente ellos. Yo no los conozco, no sé quién son. Sé la iglesia, sé quién es el pastor, pero yo escucho el audio todos los días, o día por medio, un minuto cuarenta y cinco, dos minutos cinco, es la oración que hacen por mí. Todos los días de madrugada, interceden por mí. Aleluya. Búsquese gente de oración. Rodéese de buena gente. Entonces usted guardará el depósito de la fe, y todas las ilusiones que tiene, se van a cumplir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dé el mano a la vida. La pregunta, ¿qué vida quiere usted? Yo un día dije, quiero la mejor vida. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Ahora fíjese, fíjese por favor, cómo lo dice el lenguaje actual, la misma Biblia que la suya, pero el lenguaje actual. ¿Cómo lo dice? Con toda diligencia. La palabra diligencia, expresto, rápido, sin pérdida de tiempo. Eso significa diligencia. Con toda diligencia. Guarda tu corazón, porque de él brotan. Léalo, léalo. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Manantiales. Ah, levante la mano al cielo. Yo quiero las manantiales del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. ¿Cómo lo dice? El mismo versículo que tiene usted, la nueva traducción viviente. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque dé el mal a la vida. No, la nueva traducción viviente. Esa es la NBI. Si lo tienen los muchachos bien, si no, yo lo leo. Dice, porque está determinado el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque está determinado en él, en el corazón, el rumbo de tu vida. Dice lo mismo, pero me gusta esta expresión. Esa es la nueva traducción viviente. Es preciosa. Una dice manantiales y esta dice porque le dará sentido. Gloria sea el nombre del Señor. El rumbo de tu vida será marcado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero hay que guardar el corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Aleluya. Guardar el corazón. Ahora, ¿de qué está lleno nuestro corazón? El corazón puede ser o una guarida satánica o puede ser un manantial de vida que fluya. Gloria sea el nombre. Todas esas ilusiones. ¿Cuántos tenían ilusiones de chicos? Y se vieron frustrados. De jóvenes, ¿cuántos han tenido ilusiones? Y que veo que se pasan los años. Gloria sea el nombre del Señor. Nunca pierda las ilusiones. Yo soy un hombre que vive de ilusiones. Pero voy viendo el cumplimiento con el paso del tiempo. Pero para eso y en la condición guardar el corazón. Así que no se echa a perder el corazón. ¿Por qué puede ser una guarida del mal? ¿Por qué puede ser una guarida del infierno? Miren lo que dice San Mateo capítulo 15 verso 19. 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde nace? Del corazón que es una guarida del infierno. Alguien que no guardó su corazón. Alguien que tuvo en poco su corazón. Aleluya. Que perdió las ilusiones. Entonces su vida es ese. ¿Por qué? Porque la ilusión ¿qué es la ilusión? La ilusión viene del latín ilusio. Ilusio. ¿Qué significa? Es un concepto o una imagen que surge de la imaginación. Por eso es menester cuidar nuestra cabeza. Porque la cabeza te va a dar una imagen que eso producirá la imaginación que va a traer en tu corazón las cosas buenas o las cosas malas. Todo esto porque empecé a indagar qué pasa con esa gente que te da escozor. A mí me produce mucha tristeza. Por ejemplo, un caso de pedofilia ahora que está de moda lamentablemente. lamentablemente no todo lo que pasa. ¿Qué pasa por esa cabeza? ¿Qué lo lleva a cometer semejante locura? Bueno, acá tiene la explicación. Acá tiene la explicación. Su corazón está sucio. Él puede tener una buena profesión, puede ser destacado en lo que hace, pero si el corazón no es correcto, el corazón se alimenta de todas esas imágenes que se graban, hoy el Señor quiere hacer una limpieza extraordinaria porque Él quiere cambiar la vida, nos quiere dar buena vida sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón para que Él dígalo fuerte. La pregunta es qué vida. La pregunta es qué vida. Puedes obtener las ilusiones intactas de todo lo que un día planificaste, bendito sea el nombre del Señor. Cuando era un muchacho jovencito, inexperto, novato, no es que hoy sepa mucho. yo tenía la ilusión de un día ser un pastor, no pastor específicamente, un siervo de Dios. Yo quería servir al Señor y tenía la ilusión. Yo les conté a ustedes que jugaba con un grabador año 1974, grababa, no había material discográfico cristiano como ahora. Yo tenía un viejo Ranser, ¿se acuerdan? Un Ken Brown, perdón, un Ken Brown, que era un tocadisco, los discos de, ahora se están poniendo de moda de vuelta, de vinílico, ¿no? Y con la púa, y claro, yo jugaba con un grabador viejo y ponía música de fondo, que no había tanta música como ahora. Me había llegado un long play, así se llamaba, un long play de Margarita Hernández. ¿Quién era Margarita Hernández? Una cantante puertorriqueña que acompañaba al hermano Gigi Ávila en sus campañas. Cuando Gigi Ávila viene acá a Córdoba en el 78, la conocía ella, pero a mí me llegó un long play. Entonces yo jugaba, tenía la ilusión y ponía el disco y yo predicaba sobre el disco. O sea, era musicalizador, era productor del programa, era el pastor, era el predico, hacía todo, con un solo miembro. Cachilo, mi perro. El único que me escuchaba. Sus largas orejas, tenía un cabezón así, era grande así. Tenía una pinta, tenía ese perro. Los vecinos me dijeron, qué peligroso. Eran más bobos, se me caía del techo. Si ese hubiera podido, le abría la puerta a los choros. Pero tenía una pinta bárbara, como muchos cristianos. Ella en la iglesia tiene una pinta piadosa bárbara. Canta como ángeles, pero viven como demonios. ¿Qué vida quiere tener usted? ¿Qué vida quiere tener? ¿Cuáles son los manantiales de la vida? Gloria sea en nombre del Señor. ¿Cuál es el manantial de su vida? ¿Cuál es el rumbo de su vida? ¿A dónde quiere llegar? Tenga ilusiones. Estoy alentando a una hermana que tiene 79 años. Conozco su historia porque es primera hermana mía. Tiene ocho años más que yo que hoy está a cargo de la Santa Cena en la calle Salta. Tenemos Santa Cena a la mañana y a la noche en la calle Salta. y yo lo estoy insistiendo y ella está preparando. Yo quiero que se conozca su historia. Tiene una historia tristísima de niña. Todo lo que le pasó en su vida, todo lo que sufrió, sin embargo, ha llegado a ser una mujer exitosa. Entiéndase por exitosa porque relacionamos muchas veces el éxito con el dinero, con la fama. Eso no es éxito. Eso puede ser popularidad, pero éxito viene de una palabra compuesta éxito. Éxito es salida y to es llegada. Usted sale pero llega a un lado. Eso es tener éxito. Hacer algo y terminarlo. Conozco los campeones de mitad de camino que siempre están esperando cosas y esto para la gente joven también. Siempre están esperando cosas pero nunca terminan nada. Usted lo encuentra un año ¿qué está estudiando? Medicina. El otro año no ingeniaría. No, 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 no me gusta ingeniaría. Ahora ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un curso de chef. Si vas a ser chef sé el mejor. Si vas a ser plómero sé el mejor. Tener la ilusión de tener las mejores herramientas. Un chico sin trabajo guapo, estudioso lo recomendé en una casa que vende aire acondicionado. El muchacho no sabía de acondicionadores de aire. Él fue, se capacitó, trabajó, llegó a destacarse hasta que el día me habla. Me dice pastor tengo una ilusión de comenzar algo nuevo. Lárgate. Anda a presentar. a la empresa que yo te recomendé da la cara y decirle que muchas gracias y te retira con honores. Ese muchacho hoy el trabajo que tiene pero el otro día con orgullo su camioneta y me mostraba la herramienta que tiene que no tiene nadie en Córdoba. Aleluya. Entonces demandado en todos lados pero un día tuvo la ilusión. Yo quiero que esa mujer escribe ese libro. Lo está haciendo de emborrador. Le digo mira vos grábalo. Lo grabas. Después se lo damos a alguien que lo va a compaginar porque uno quiere decir cosas a veces y no la sabe expresar o le expresa que después no te entienden. Hubo un hermano que escribió un libro un libro no acá en Córdoba y un día me lo manda el libro para que yo lo lea y lo pueda dedicar. No, cuando lo leí no le entendía nada. Entonces a uno acá un erudito de cita con la vida le digo fulano léelo a ver hacedme un comentario porque yo no le entiendo. Bueno, le digo por favor hacelo rápido porque yo tengo que contestarle tengo que buscar pero no le entiendo nada no tiene pie ni pie ni cabeza yo no le entiendo a lo mejor soy yo y cuando viene el muchacho de la iglesia un poco campechano y medio con términos pocos ortodoxos me dijo este libro yo no aguantaba la risa y bueno no se entiende nada pastor pero no estaba mal él lo llevó a imprenta salió el libro y bueno después todo era versículo de la Biblia pero mezclado no hablaba no seguía un hilo entonces ¿se da cuenta de lo que le digo? Entonces yo la invité que ella lo vaya grabando y que alguien le pueda desgrabar y corregir y darle sentido yo hago eso con los libros con los devocionales chicos de la iglesia me lo corrigen me le dan sentido literario ¿usted me está entendiendo lo que le digo? porque hay un chico que es universitario que es profesor en la universidad y es profesor en el instituto bíblico es una de las autoridades de nuestro instituto bíblico pero él se graduó en filosofía y letras y no me acuerdo letras y entonces él me corrige y me dice esto no va pim pam pum y cada uno lo que sabe ¿está bien? mire que yo vaya a alguien del corazón y yo aquí van a ver el trámino venga ven a mí yo les recomiendo las medicaciones y el otro día se muere el tipo ¿por qué? porque no estoy capacitado para eso si usted tiene la ilusión usted se tiene que capacitar no importa la edad que usted tenga ¿cuánto tiene una ilusión? yo quiero que usted sueñe porque antes de fin de año va a suceder algo sobrenatural fue fue profetizada la primera semana del año se van a acelerar los tiempos acuérdese lo que le digo hay gente que está orando por usted que usted ni sueña aleluya gloria al señor yo cada vez que doy mi diezmo pido por todas las familias de la iglesia gloria sea el nombre del señor estoy viendo como a pesar de la crisis de la dificultad gente que vino separada que su vida un desastre estaban uno por un lado por otro hoy sirven a Dios hoy son guías de matrimonio predican el evangelio gloria sea el nombre del señor tuve la ilusión un día de que las vidas tenían que ser transformadas por el Cristo de la gloria bendito sea Dios le quiero enseñar a soñar a que piense que tengan ilusiones que algo grande va a pasar abrase que tal algo grande va a pasar algo grande va a pasar algo grande va a pasar gloria a Dios aleluya por eso me encanta la gente que tiene ilusiones la gente que tiene ilusiones gloria sea el nombre del señor yo le animo que usted sueñe que usted planifique que tenga la ilusión en el corazón todo se alimenta de una imagen por eso tengo que ser lleno de Cristo la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo para que no sea una guarida de chacales una guarida del infierno sino una fuente de inspiración gloria a Dios aleluya y algo que me molesta que Dios me trajo una palabra sobre eso en Carlos Paz y un hombre vino me abrazó dice pastor yo lo escucho de muchos años y lo que usted dijo porque yo orienté la predicación el viernes en Carlos Paz a los mayores de 60 años y era de jóvenes y era de jóvenes y yo dije esto es para gente de 60 años para arriba y este hombre me abrazó y dice yo tengo que ir a verlo a Córdoba pastor y me empezó a contar parte de su vida cuando quiera vaya charlamos aleluya no importa la edad yo me revelo a que la edad sea un limitante en tu vida aleluya no ya estoy viejo usted no está viejo no está viejo es mentira usted está maduro que es otra cosa aleluya 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 está maduro lindo gloria a Dios para que cree que me operé los ojos y yo se me caía al próximo paso me pone ojo celeste aleluya me voy a hacer un trasplante de pelos rubios se van a morir de envidia todo el pastor está achacado el diablo está achacado el día que me vaya me voy lleno de vida gloria a Dios hago lo mejor para vivir mejor gloria a Dios los años que Dios me quiera prestar me pongo en las manos los mejores voy al cardiólogo me cubre la tensión ahora yo tengo que orar ayunar yo no puedo ir bueno el cardiólogo me va a medicar en la tensión y después voy y me tomo un litro de vino tengo una vida sedentaria me como tres salames por día usted me entiende tiene que cuidarse gloria a Dios tenga la ilusión que usted va a ver la gloria de Dios en su vida aleluya vea gente que usted está orando por otro y usted no sabe como Dios lo está bendiciendo y lo va a bendecir aleluya está en una iglesia que es una tierra de bendición una tierra de oportunidades donde sacan lo mejor de tu vida donde el corazón se produce produce un manantial de esperanza y se le da sentido a la vida gloria sea el nombre del Señor pero hay que guardar el corazón porque eres el responsable el que emana la vida éxodo capítulo 14 del verso 1 al 5 éxodo capítulo voy a ir definiendo ya el tema porque quiero orar por milagro y quiero resaltar como vos podés cambiar tu mundo señores hoy cumple 102 años en Casa Fu Willy 100 años cumple hoy bueno 100 años cumple en Casa Fu ponete de pie yo quiero que lo observe este muchacho él es mi amigo Eduardo Willy eh portero somos amigos de hace más de 35 años trabajábamos juntos en la fábrica de aviones la fábrica de aviones tenía 5 mil operarios éramos 4 o 5 cristianos de 10 a 10 y 20 el personal tenía para la la merienda el refrigerio y nos juntábamos en la plaza el el ingeniero Luchini él su hermano y y éramos en 5 mil no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios amén ese hombre usted nunca lo va a ver en los diarios no lo va a ver en la televisión él con otro grupo salvaron al Cazafú lo iban a privatizar lo querían hacer un proyecto inmobiliario iban a cerrar el Cazafú gracias a hombres como él él fue uno de los líderes que se levantaron y trabaja gratuitamente no con un centavo él es jubilado de la fuerza aérea trabaja gratuitamente y en el Cazafú aleluya sigue produciendo gracias gente como él ve que se puede cambiar vio que se puede denle ese aplauso fuerte a Dios por eso tienen que tener ilusiones chicos tengan ilusiones grandes gloria al Señor aleluya los abuelos tengan ilusiones grandes vamos a comenzar vamos a hacer cosas nuevas va a cambiar fíjese lo que pasaba en el pueblo de Israel Éxodo capítulo 14 verso 1 el Señor le habla a Moisés están 430 años cautivos cuántos años lleva cautivos meses, años cuántos lleva cautivos que no se pueden cumplir todas las ilusiones que tú tenías de muchachito de niña que no se le pueden cumplir 430 años frustrados 430 años frustrados Dios le habla a Moisés y le dice estas palabras a ver que le dice el verso 2 el verso 2 para cortar tiempo el verso 2 di a los hijos de Israel el verso 3 el verso 3 el verso 3 porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrado están en la tierra y el desierto los ha bloqueado wow eso es lo que te dice el diablo encerrado está te han bloqueado todos los caminos aleluya muchas ilusiones que tenía cuántos cuántos quisieron bloquear mis sueños mis ilusiones cuántos yo recuerdo este lugar que hoy estamos tan comodentes tan confortables y con tan buen gusto estamos aquí cómo me quisieron dar de todos lados cómo me siguen dando a causa de qué de defender ideales aleluya por eso puedo mirar a la cara sin un rubor me equivoco meto la pata como cualquiera pero con la integridad con la decencia gloria sea el nombre de seguir edificando gente arrebatándole gente al infierno poniéndolo en el reino de los cielos preparando para cambiar nuestra sociedad cambiar las vidas de la familia no lo vamos a dejar en las manos del diablo lo que pasa que nos han encerrado porque Faraón no quiere que entremos a un mundo de libertad porque él sabe que el tiempo se le termina mire el verso 4 el verso 4 el verso 4 por favor dice y yo endureceré el corazón el corazón nace el corazón de Faraón era una guarida de chacales dice yo le voy a endurecer el corazón para que lo sigan y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová otra palabra van a saber tus enemigos que tiene un Dios grande y poderoso gloria sea el nombre del Señor dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria aleluya el día que yo me convierto al Señor atención a esto el día que yo me convierto al Señor aleluya siempre fui un tipo elegante seductor y bien parecido tenía una amiguita escuche antes de conocer a Cristo una novia una amiga novia cuando yo conozco al Señor yo corto esa relación no porque era mal acá no se trata de echar la culpa a nadie yo era el culpable vivía sin Dios aleluya y yo me entrego al Señor y esa noche yo le he contado Dios me cambia la vida lloro como una criatura delante de la gente unas 70 personas ahora la vi en esa iglesia hace 40 y pico de año ya voy para los casi los 50 años gloria sea el nombre del Señor y me acuerdo que lloro amargamente ese día decido cortar con el pecado decirle Señor quiero que entre en mi vida paso al frente igual que pasa la persona aquí por eso que valoro tanto cuando alguien dice quiero recibir a Jesús lo que no entiendo que hay gente que se viene riendo pregunto de que se ríe a mí me avergonzó mi vida claro yo me reía cuando no tenía Cristo ese día lloro y digo Señor cambia mi vida y aprendí ese coro que siempre les digo Cristo rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida es tu lo aprendí ese día yo viví en barrio Cofico a Allende y Fragueiro a metros y me fui caminando esa noche y cantando con una alegría a partir de ese día mi vida cambió yo me pongo en novio con una chica de la iglesia que después fue mi esposa cuando estábamos por casa yo tenía un íntimo amigo mío que después él ahora es profesor universitario profesional era compañero de la fuerza aérea a él después lo destinan a Buenos Aires con su esposa eran mis amigos los gano para el Señor se bautizan pero eran amigos de la otra parte me va siguiendo entonces le cuentan una historia la madre de la chica fue una curanda y era una bruja para bloquearme y romper mi relación y que yo me casara con su hija bueno la entiendo pobre mujer no era para perder perdones 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 es para poner un poco de humor para que se ría amén no es cierto no es cierto no es verdad no me va a creer yo sé que no me cree te da que te otro pero recuerdo que la bruja dijo estas palabras dice no puedo hacer nada contra ellos dijo estas palabras en especial con la chica no los puedo tocar hay algo sobre su vida pero dijo así en especial con la chica ¿sabe por qué? porque ella nació en el evangelio me llevaba ventaja pero cuando yo me cambié de bando aleluya aunque andaba recién en los primeros pasos la sangre de Cristo limpió mi pecado me dio nueva vida y no hay diablo que te toque bendito sea el nombre del Señor te tendrán acorralado aleluya pero Dios se va a glorificar dale fuerte ese aplauso Dios se va a glorificar gloria sea el nombre del Señor Dios se va a glorificar va a romper todo trabajo de hechicería de brujería que te están haciendo y que vos no sabés oh gloria a Dios dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria aleluya proverbio 27 19 así como el agua devuelve el rostro del hombre mire que hermoso versículo este dice como el agua bueno acá como en el agua el rostro en otras palabras vamos a hacer lo más actual así el corazón del hombre del hombre es decir vos te miras en un espejo de agua de la misma manera que te miras en un espejo de agua así el corazón refleja lo que vos sos ¿por qué? porque del corazón dígalo fuerte dígalo fuerte diga manantial de vida destino destino diga destino buen destino gloria a Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor para que tengan vida y no cualquier vida vida en abundancia bendito sea Dios quiero que por favor leamos el verso 20 para terminar porque comenzamos con proverbio vea lo que dice el verso 20 de proverbio 4 ¿por qué llegamos desembocamos sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mal a la vida o son manantiales de vida? primera razón hijo mío presta atención a mis palabras e inclina tu oído a mis razones enseñanza guarde la palabra del Señor para guardar la palabra del Señor no tiene que leer la Biblia aprender lo que está la Biblia es el manual del fabricante levante su Biblia lo que lo tengan acá alguno tiene la tabla o el celular levante la diga este es el manual del fabricante usted se compra una heladera compra un auto y viene con un manual para que le funcione bien usted tiene que seguir las indicaciones del manual amén amén este es el manual del fabricante abraza que está al lado para que te vaya bien pone atención a lo que Dios dice y empieza a oír vos de Dios y no lo que te dice la gente diga fuerte oí vos de Dios oí lo que Dios te está diciendo esta mañana no escuches a cualquiera que hable escucha gente de fe rodeate de gente de fe aleluya cuánto quieren ser grandes cuánto quieren ser grandes la Biblia dice el generoso por sus generosidades será exaltado sabe lo que quiere decir la palabra generoso significa caudillo capitán guiador aleluya eso significa la palabra generoso es decir cuando sos generoso Dios te pone en una actitud de liderazgo y usted pero pastor si yo no he terminado la primaria no sé nada no importa lo que usted sepa o deje de saber lo que usted es en Dios atendiendo a lo que Dios dice y escuchando vos de Dios y no vos de hombre aleluya segunda cosa segunda cosa aleluya gloria sea el nombre del Señor verso 21 verso 21 por favor que no se aparten tus ojos guárdalas en medio de tu corazón no se aparten tus ojos del camino correcto seguimos adelante por favor seguimos adelante porque son vida para los que la hallan y salud para tu cuerpo enseñanza guardar la palabra le garantiza salud bendición pasarán los años vivirá bien y el día que se vaya a la presencia del Señor aleluya se irá lleno de vida usted dirá pastor bueno yo estoy gracias a Dios por la ciencia médica la ciencia médica es una bendición de Dios especialmente si si el profesional o la profesional son cristianos llenos del Espíritu Santo el día sábado que estamos de congreso a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde los médicos por la vida desde la ciudad universitaria van a salir una caravana más de 200 autos defendiendo al doctor Lastra del Sur que se negó a hacer un aborto lo han condenado dos años en suspenso y cuatro años de inhabilitación no puede trabajar como médico ¿sabe cuál fue mi sugerencia en la convención de pastores? abramos una cuenta y cada uno le depositemos todos los meses por cuatro años para que el hombre tenga para vivir y crear a sus hijos gloria sea el nombre del Señor vamos, vamos no nos vamos a entregar vamos, vamos, vamos son vida damos gracias a Dios por la ciencia médica aleluya ahora es de los hombres y damos gracias a Dios por eso pero cuando la ciencia se terminan los argumentos allá actúa el Dios nuestro amén Dios está acá para un milagro ¿te han dicho que para tu caso no hay solución? gloria a Dios pregúntele a cuántos pacientes sin solución atendió el doctor Beltramero él podría escribir un libro de todos los testimonios que tiene y él es médico y es sensato él también piensa en medio griego primero pienso después existo es decir razona no somos locos fanáticos entiéndame lo que le digo estamos hablando de milagro es decir cuando se vencen las leyes naturales eso es un milagro cuando te han dado un dictamen un análisis gente responsable te trató y el médico se desespera como ser humano y dice no, ya no sé qué hacer no hay solución gloria a Dios Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra por eso dice la Biblia porque son vida para los que la hayan y salud para el cuerpo el 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida bendito sea el nombre del Señor ahora ¿cómo logro esto? el verso 24 verso 24 por favor dice aparta de ti aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos oh gloria a Dios la boca perfecta ¿por qué? ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación de la abundancia del corazón habla la boca de qué habla este mundo de adulterio de trampa ahora te prometen las soluciones mágicas lo mismo que hace 12 años cuatro años atrás llevaron al país a la quiebra ahora son salvadores los que están ahora el próximo gobierno ya va a ver cómo va a cambiar las cosas todos te prometen cosas lindas pero cuando le toca estar nadie hace lo que tiene que hacer enseñanza enseñanza aleluya que tu boca sea sí al sí y no al no bendito sea Dios aleluya por eso hay que ser gente determinante aleluya verso 25 verso 25 miren tus ojos hacia adelante y fíjese tu mirada de lo que está frente a ti así no se distraiga empiece algo y termínelo no sea campeón de mitad de camino esa ilusión que tiene trabaje duro mire adelante siempre mire adelante porque se mira al costado y va a ver la circunstancia va a ver cómo el diablo lo encierra porque el diablo dijo no lo dijo Dios dijo el diablo están encerrados su prisión es el desierto mentira del diablo aleluya a libertad nos llamó el señor a libertad nos llamó el señor gloria a Dios verso 26 verso 26 dice fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos en otras palabras la versión que usted tiene dice examina tus caminos examina examina por donde se vive que es lo que yo estoy haciendo hoy voy por el buen camino estoy haciendo lo correcto aleluya sigue diciendo la palabra del señor en el verso 27 no te desvíes a la derecha o a la izquierda no te desvíes a la derecha o a la izquierda aparta de tu piel mal no te desvíes frente siempre adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús porque recompensa hay para tu trabajo levante las manos yo estoy sirviendo a Dios tengo un grupo de crecimiento disipulado canto predico en mi consultorio en mi fábrica en mi trabajo yo doy testimonio al amor de Dios levante las manos estoy viendo a la gente siempre en la iglesia ganar para Cristo a sus empleadores o empleados gloria sea el nombre del señor veo los chicos y acá baja la mano veo los chicos como defienden sus convicciones Jerónimo Luis de Cabrera colegio Jerónimo Luis de Cabrera semana pasada a dos chicos en la iglesia y el otro más chiquitito le querían hacer izar la bandera gay y se opusieron y suben en el pabellón nacional y la bandera gay y los chicos se opusieron lo llamaron la directora le empezó a gritonear usted no me va a poner ninguna yo no he hecho nada malo yo no le he faltado respeto cállate la boca no me voy a callar yo eso no lo reconozco dice pero vos estás discriminando a mí me están el más chiquito se asustó y comenzó a llorar y el más grande saltó y la defensa gloria a Dios eso es el carácter de Cristo nuestros jóvenes eso es el carácter de Cristo nuestra jovencita con su pañuelo celeste en los colegios aleluya como no los pueden destruir ¿saben lo que hacen? le prohíben entrar con el pañuelo le sacaran el pañuelo pero no las convicciones bendito sea Dios aleluya y le amenacé a la directora sigan así les voy a cortar la calle me voy a parar en Santa Rosa Santa Rosa y la Cañada me les voy a parar voy a invitar por la radio que me acompañen 30 gatos locos todo lo que necesito que cortarle la calle gloria a Dios que se empiecen a acordar de mi infinada madre que se comen que se acuerden de quien quiera si 4 gatos locos cortan la calle porque no voy yo para defender los derechos de los niños gloria a Dios que lo sigan haciendo que lo sigan haciendo me voy a ir con los medios vamos vamos los voy a denunciar por persecución más fuerte no te debía derecha ni izquierda no te debía adelante 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 al supremo llamamiento de Cristo hijos del diablo gloria a Dios aleluya aleluya quiero llegar hasta aquí nomás y dar gracias a Dios por esta mañana tengo la ilusión de que el colegio esté listo cuánto dan gracias estén orando yo no sabía que era tanto problema abrir un colegio vean lo que nos están pidiendo ustedes no se imagina hasta garantía de dinero porque nosotros el templo está en nombre el terreno está en nombre la institución pero nosotros vamos a hacer un comodato al iglesia perdón al colegio ¿me entiendes? es un comodato la institución le presta y todo eso hay que hacer documentación así que tengo que firmar garantía mire he firmado tantos papeles más autógrafos que Messi he firmado yo no sabía todas las demandas que tiene ¿será para todo igual? quiero pensar que sí ¿será así? tenemos hasta el último día hábil de junio pero hermano tres, cuatro días los profesionales pues son profesionales de la educación no son maestros profesores están en la parte jurídica legal después ya van a entrar después lo de los educadores el plan educativo pim, pam, pum, pam, pim, pam aleluya vienen y comen acá en la cafetería y se encierran de las nueve de la mañana hasta después de la cena que cierra la cafetería a estudiar a preparar papel a presentar esto al otro pam, pim, pam, pum gloria a Dios mire si nos vamos hasta mirando a la izquierda a la derecha que dicen que no dicen nunca hubiéramos hecho nada pues tengo la ilusión que el colegio vacío en realidad yo quiero que usted pase por Duarte Esquiro 4.800 entre por favor y haga una oración ore a Dios ese grupo que estaba orando yo no sé quién les contó porque estamos llegando con lo justo se nos fue se triplicó el presupuesto con que empezamos empezamos con un dólar a 10 pesos estamos en 46 pesos sin embargo hasta acá no paramos y un día decidí le dije a los muchachos a los encargados le digo mire no se amarguen estaban tristes estaban preocupados le digo paramos paramos la obra no empezamos el año que viene empezamos el otro año juntamos íbamos haciendo tranquilo tranquilo no sé cuántos políticos vinieron nos ofrecieron crédito todo lo que quiera ¿lo llamaron ustedes del banco o algo? así me llamaron tranquilo tranquilo servimos un Dios grande y poderoso si es de Dios Dios va a apropiar al pueblo y ahí vamos a tener los recursos para edificar el colegio y el templo para 10.000 personas gloria a Dios aleluya esa es la ilusión ¿a qué ganancia tengo yo? ¿cuál es mi ganancia? ¿qué me voy a llevar de acá? si no es mío no está todo el nombre de la institución yo me voy aleluya pero voy a dejar un legado se van a acordar un día ¿te acordás aquel? así como se acuerda ¿te acordás Vilar? empezó el arguello ¿te acordás? ¿te acordás cuando vino acá al centro que no iba a durar 30 días y se puso a hacer culto todos los días mañana, tarde y noche mañana y noche no había la tarde en la avenida Olmo 478 primero comenzamos 478 pero en la calle Tucumán Unión y Benevolencia aleluya tenga ilusiones tenga ilusiones grandes aleluya aleluya ¡Suscríbete al canal!